Gracias por venir, sábado por la mañana. Alexa, encantado de conocerte. Antes de empezar con nada de la charla, me presento muy rápido y ya vamos a lo que habéis venido. Soy Iván López y Lombar en Twitter. Trabajo en Object Computing. OZI es la empresa que está sponsorizando el desarrollo de los frameworks Grails y ahora Micronaut. Soy parte del equipo de desarrollo de Ambro Frameworks. Si estáis interesados en Micronaut, un nuevo framework de microservicios para la JOM, mi compañero Álvaro, que está por allí, va a dar luego una charla a las... no sé, cuatro o cinco. Os recomiendo que vayáis. Y tengo también por aquí algo de swag, pegatina, chapas y demás. Luego podéis, después de la charla, podéis venir a coger lo que queráis. Coordino, además, el grupo de Groovy de aquí de la Comunidad de Madrid. Nos solemos reunir una vez al mes. Tenemos muchas charlas de Groovy y de cualquier cosa del ecosistema. Y, además, solía organizar Gritch en los siete ediciones anteriores. Gritch ha sido una conferencia centrada en el ecosistema Groovy. Para la edición de 2019, mi compañero Sergio va a ser el organizador principal y se ha abierto el scope y ahora va a ser una conferencia de Java. Frameworks, Spring Boot, Grails, Micronaut, lenguajes de la JOM, Kotlin, Java, Groovy, Scala. Va a haber parte de Android. Si os interesa una conferencia Java en Madrid, tenéis toda la información en la web. Call for Paper abierto, tickets abiertos. Marzo de 2019. Y, además, soy speaker habitual en distintas conferencias. Y con esto termino. Entonces, vamos a empezar la charla con un pequeño vídeo que a lo mejor algunos conocéis de qué pasa cuando tienes una interfaz de voz, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. They installed voice recognition technology en las listas. ¿Qué tal? Voice recognition technology en la left en Scotland. ¿Ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. ¿Eleven? ¿Qué tal? ¿Eleven? 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 No, 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 no. No, 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 no. calm, calm where's that coming from, why is it telling people to be calm because they knew they'd be selling us to Scottish people who'd be going up for months at it you have not selected a floor aye we have, a ribbon if you would like to get out of the elevator without selecting a floor simply say, open the doors please please, please suck my wallie maybe we should just say please I'm no begging that for nothing open the doors please please pathetic please remain calm oh fine, good I'll let you win off tonight, get him out there aye just wait for it to speak you have not selected a floor scotland 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 freedom 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 vale, pues eso es lo que puede pasar voy a poner ya el altavoz aquí eso es lo que puede pasar cuando tenemos un sistema de reconocimiento de voz que no entiende los distintos acentos entonces bueno, mientras que logro conectar esto un pequeño disclaimer antes de empezar esperemos que funcione porque en la cena de speaker me lo preguntaron y demás yo no trabajo en Amazon, vale? ya os he puesto, trabajo en OCI y no tengo nada que ver con Amazon Amazon no me está pagando por estar aquí por hacer esta charla yo soy un desarrollador como vosotros que tengo este cacharro y voy a contar mi experiencia de cómo es desarrollar skills y lo que yo he visto en este tiempo básicamente todo esto empezó porque en el Gris de 2017 vino un compañero de OCI a dar una charla de Groovy con Alexa y se trajo este pequeñito, el Dot y después de la conferencia me lo regaló entonces lo llevo usando el pequeñito este que obviamente está solo en inglés desde hace más de un año y medio y luego lo que ha pasado es que a partir de junio de este año ya se han podido hacer skills en español entonces hice uno, pues eso, a partir de junio, julio y lo mandé para que me lo aprobaran y si te lo aprobaban en un plazo de no sé cuánto tiempo lo decías y te regalaban este cacharro este es el grande, el nuevo y este ya sí que habla español el pequeñito, básicamente porque Amazon no quiere luego veremos cómo este no se puede actualizar a español luego contaré por qué pasa y no debería pasar y con esto, una de las cosas que yo creo que lo primero que nos deberíamos plantear y además viene el hilo de la charla casi anterior es tenemos una interfaz de voz pero qué pasa con la seguridad cualquier persona que esté en nuestra casa que esté en esta sala que esté en cualquier sitio donde haya un cacharro de estos puede interactuar con él porque se activa por la voz no hay un usuario, no hay una contraseña no hay nada entonces claro, pueden pasar cosas como esto esto es una tira de XKCD y pues llegas a una casa y la mejor forma de saber si tienen un asistente de voz es decir esto Alexa hace un pedido de dos toneladas de copos de maíz y Alexa confirma la compra y si tienes el asistente de voz pues puede que pase y como digo esto es una tira de XKCD que son tiras de cómics que nunca pasan en la realidad pero esto es lo que ocurrió una niña en Estados Unidos estaba en casa y dijo esto Alexa juegas conmigo a las casitas de muñecas y me compras una o me consigues una y no sé si qué pensáis que ocurrió exacto, ¿no? dos días después llegó un paquete de Amazon a casa con una caja de dos kilos de galletas y una casita de muñecas ya veis el tamaño de la caja valorada en 170 dólares la niña flipaba porque se lo había pedido a su pecho y le había llegado y los padres flipaban aún más diciendo ¿por qué ha pasado esto? y claro fue una noticia curiosa entonces entrevistaron a los padres entrevistaron a la niña en las noticias y durante la noticia el presentador dijo esto me encantó cuando la niña dijo Alexa order me a dollhouse y claro veis que está en pasado ¿no? order pero order es muy difícil entonces lo que ocurrió es que toda la gente que estaba viendo esa noticia en directo todos los Alexa de todas esas casas hicieron un pedido a Amazon y llegaron casitas de muñecas a Mansalva probablemente se darían cuenta digo yo no sé si llegaron a enviarlas pero los pedidos se hicieron o por lo menos se quedó en el carrito de la compra y como no podía ser de otra forma pues South Park troleó también a todo el mundo hay un vídeo que no voy a no he puesto lo podéis buscar porque probablemente salta se incumple cualquier código de conducta de cualquier sitio excepto de vuestra propia casa pero básicamente lo que hizo Carmen fue añadió artículos muy repugnantes a las listas de la compra de la gente puso alarmas a las 7 de la mañana y luego dijo frases que además estaban enlazándose los dispositivos a otro decía ok Siri dile a Google que diga Alexa no sé qué y empezaban uno detrás de otro a ponerse todos muy muy gracioso hay vídeos de gente que cuando estaba viéndolo el capítulo de South Park se le empezaban a activar sus dispositivos a repetir frases como digo muy ofensivas y gracioso o no pero podéis buscar el vídeo es muy fácil de encontrarlo pero vamos simplemente con esto lo que quería poner un poco de manifiesto para empezar es que tenemos que pensar un poco en qué ocurre con la seguridad de este tipo de dispositivos que son algo nuevo y algo novedoso y además de todo esto realmente contar un poquito muy rápido qué cosas se pueden hacer con un asistente de voz en este caso con Alexa podemos hacer muchas cosas podemos poner música le puedes decir ponme una canción o ponme un grupo ponme música de los 80 pues de Spotify de Amazon Music y de lo que tengas puedes decirle por ejemplo Alexa Alexa ¿qué tiempo hace hoy en Madrid? ahora mismo en Madrid hay 4 grados Celsius con nubes la previsión de hoy es que será un día parcialmente soleado con máximas de 10 grados y mínimas de 4 grados de hoy, de mañana de la semana que viene de París de lo que queráis puedes decir información, noticias preguntar cosas rollo preguntas de trivial pues tú le preguntas algo y te lo puede buscar suele funcionar bastante bien le puedes hacer cálculos preguntas con la versión el pequeñito que está en inglés una cosa que hacía es que le puedes pedir cosas como dime cuánto es 100 factorial que como podéis imaginar es un número extremadamente grande y el cacharro se ponía a repetir números durante un minuto y medio estaba soltando números sin parar ahora con este la última vez que lo probé no funcionaba todavía hay cosas que la versión en español aunque ya está disponible no soporta exactamente igual que la versión de inglés pero con este por ejemplo Alexa ¿cuánto es 10 factorial? 10 factorial es 3.628.800 y esto es solo 10 Alexa ¿cuánto es 100 factorial? 100 factorial es 9.333 times 10 to the 157th power ahora ya lo han cambiado para que no se tire 10 minutos como veis al final dice 10 elevado a no sé qué pero antes se tiraba un minuto y medio soltando números sin parar puedes poner alarmas ponme una alarma para mañana para 10 minutos un temporizador lo que sea si lo tienes conectado por ejemplo con tu Google Calendar pues ¿qué hay hoy en mi calendario? o añádeme esto a mi calendario listas de la compra el estado del tráfico y muchas muchas cosas más se pueden hacer bastantes cosas pero ¿por qué con la voz? porque realmente teniendo en cuenta lo que hemos visto de seguridad y teniendo en cuenta que todos tenemos un móvil y estamos muy acostumbrados a hacer mil cosas con el móvil y su pantalla táctil que básicamente el móvil ya casi no lo usamos para hablar lo usamos para cualquier cosa menos para hablar ¿no? ¿qué nos aporta el usar la voz en lugar de utilizar una pantalla táctil como en el móvil que todo el mundo llevamos en los bolsillos? tengo aquí un ejemplo un par de ejemplillos imaginaos que queremos añadir algo a nuestra lista de tareas pues buscamos el móvil lo sacamos del bolso de la cartera de donde lo tengamos tenemos que desbloquear el móvil tenemos que buscar la aplicación de nuestra lista de tareas si tenemos varias listas pues seleccionamos en cuál lo queremos meter añadimos el elemento o sea le damos al botón del más añadir el elemento escribimos aceptamos y salimos o guardamos el móvil o lo apagamos o hacemos lo que queramos o por otro lado podemos decir Alexa añade reservar vuelo a mi lista de tareas he añadido reservar vuelo a la lista de tareas ya está no hemos hecho más no hemos sacado el móvil estamos sentados estamos tomando el sofá estamos donde sea es cómodo o podemos igual apagar la luz o controlar cosas domóticas pues lo mismo buscamos el móvil lo desbloqueamos buscamos la aplicación con la que controlemos las luces la bombilla la habitación en función de lo que queramos hacer le damos tap y dejamos el móvil y tal o podemos decirle apaga la luz en mi caso esto no lo tengo pero yo tengo un un termostato domótico digamos desde hace antes de tener esto y yo le puedo preguntar cosas está enganchado la empresa ha sacado un skill para Alexa entonces yo le puedo decir Alexa ¿qué temperatura hace en casa? la temperatura de casa es 20 grados porque mi mujer ya se habrá levantado con las niñas se habrá puesto la calefacción y desde aquí podría apagarle la calefacción y podría trolear a mi mujer no lo voy a hacer porque luego se enfada pero podría podría ponerle la temperatura a 18 grados y entonces diría ¿qué frío hace en casa? también por el caso del interruptor o sea tampoco es que esto sea magia tenemos la opción de siempre la analógica la manual que es levantar el culo del sofá vamos a la pared y le damos al botón tampoco ¿vale? no estamos solucionando aquí un problema que antes no podíamos solucionar y es irresoluble estos son así muy rápido como digo Amazon no me paga estos son los nuevos dispositivos que han salido algunos tienen pantalla como el relojito ese pequeñito estos otros son hay uno muy pequeñito que se puede conectar al coche y demás los miráis y demás que no estoy aquí para hacer publicidad ¿qué es realmente Alexa? Alexa es el servicio en la nube de Amazon que gestiona a estos cacharros esto al final no es más que un altavoz más o menos potente este por ejemplo tiene un subwoofer y suena mucho mejor este es más pequeñito y suena un poquito peor y micrófonos omnidireccionales este tiene 7 micrófonos este tiene 4 creo y que se conectan a internet pero no tienen nada 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 de lógica por eso digo que es una pena que en este no se pueda poner la opción en el idioma en español porque básicamente este cacharro no tiene nada todo está en la nube de Amazon lo único que no quieren activarlo no sé para lo que la gente para los que lo han comprado en otros países pues no los puedan usar para que te compres el nuevo no creo que haya ninguna ninguna razón física o de hardware o de software que impida que este cacharro entienda el español y como digo los cacharros simplemente se conectan a internet envían tu voz hablan con los servidores de Amazon reciben la respuesta y te la traducen en voz de vuelta y este es un poco el flujo de cómo funciona una conversación tenemos a nuestro usuario tenemos el dispositivo y tenemos el servidor Alexa de Amazon tú dices un comando de voz el comando de voz llega y si es un comando de voz como los que he dicho de dime la hora el tiempo lo que sea eso lo resuelve directamente está implementado en Amazon entonces se queda ahí y te devolvía la respuesta como en los instantes en el ejemplo si lo que estamos haciendo es llamar a un skill a un desarrollo de un third party lo que hace el servidor de Amazon es hacer una petición a algún sitio al final es un API habla JSON ese servidor devuelve una información que al final se convierte en voz y te llega el usuario y la escuchas como lo hemos escuchado antes y además adicionalmente lo que tienen es esta cosa que se llama card que lo que puedes mostrar es información tanto en la aplicación Alexa que tienes en tu móvil como en la aplicación web por ejemplo cuando pides el tiempo en la aplicación web o en la móvil ves los típicos iconitos de nubes, de sol y demás y también lo puede ver el usuario incluso si luego tenéis también los dispositivos que tienen pantalla pues podríais poner una foto podríais poner un vídeo podríais dar más información rica todavía aprovechando que ese usuario tiene una pantalla para poder mostrar información no solo de texto sino de imágenes pero básicamente así es un poco como funciona la clave de esto es que siempre tiene que ser el usuario el que empieza la conversación el cacharro no puede despertarse y mandarte a ti o sea, perdón tú como desarrollador no puedes hacer que el cacharro se despierte y te escriba a ti tú puedes poner un temporizador pero eso lo gestiona Amazon eso lo hicieron básicamente para evitar spam yo el caso de uso que veo es imaginaros que coja esto y que se levante y sea el operador de Vodafone que te quiere vender en la DSL y en la fibra a las 5 de la tarde en tu cacharro entonces con eso lo evitan hace cosa de menos de un mes lo que ha hecho Amazon es sacar un nuevo API para poder permitir a los desarrolladores definir recordatorios pero aún así esas tienen reglas muy estrictas el usuario cuando se instala ese skill que tiene recordatorios tiene que aceptar un permiso adicional y cuando el skill va a setear un recordatorio tiene que decírselo al usuario y el usuario tiene que confirmar de voz si o si quiero aceptarlo o si pongo un recordatorio o lo que sea para evitar eso básicamente spam que no estés en tu casa y que a las 4 de la mañana se despierte el chisme esté dando voces y te pegue un susto de muerte y básicamente estas son las dos piezas importantes la que veis a la derecha el Alexa Voice Service es lo que utilizan los third parties los fabricantes para integrar Alexa a su dispositivos hardware en un teléfono en un reloj en una lámpara en un altavoz cualquier cacharo que veáis que no sea de Amazon que tenga integración con Alexa está utilizando este Voice Service y esto implica hardware y software y luego por otro lado tenemos el Alexa Skills Kit que es la parte que nosotros como desarrolladores podemos hacer para básicamente para hacer Alexa más inteligente o para darle nuevas funcionalidades de lo que queramos y es en la que vamos a centrarnos y luego lo que hay en la nube básicamente hay como tres cosas grandes el ASR que es el Speech Recognition que lo que hace es captar lo que estamos diciendo el Natural Language Understanding que es la clave que es lo que entiende realmente no vale solo con decir has dicho esta frase sino extraes la información de esa frase y extraes lo que el usuario quiere decir cuando dices dime el tiempo en Madrid o qué tiempo va a hacer mañana en Madrid tienes que extraer que hay un Madrid que hay un mañana y tienes que computar eso bien y luego el texto es PIS para convertir el texto a voz eso como digo esto es lo que vamos a ver la parte de del SDK de cómo vamos a poder hacer skills y hay SDKs para Node para Python y para Java yo en mi caso voy a enseñar el de Java que es con el que el lenguaje con el que me siento cómodo y que conozco y es lo que vamos a ver entonces si lo que queréis hacer es crear cuando salgáis de aquí un skill tenéis que ir tenéis que tenéis que hacer dos cosas básicamente un skill es como cuando hacemos una aplicación web tiene front y back vale y aquí vamos a hacer full stack entonces la parte front sería el boss UI la interfaz de boss usuario y ahí lo que tenemos que definir es la interacción que queremos que tenga nuestro usuario con nuestro skill y luego por otro lado está el backend que es qué va a hacer nuestro skill cuando un usuario le diga algo entonces esto cómo se hace y dónde se hace la primera parte nos vamos ahí a developeramazon.com nos damos una cuenta nos damos de alto una cuenta es una cuenta gratuita y básicamente ahí simplemente es donde configuramos toda la parte de nuestro interfaz y luego la parte del backend tenemos dos opciones la más fácil es directamente utilizar AWS Lambda para los que no lo conozcáis lo que nos permite Lambda es básicamente tener un código que está en lugar de tener un servidor levantado constantemente escuchando peticiones eso está parado y cuando se le hace una petición se levanta se ejecuta y se para y solo pagas por ese tiempo y la integración con eso con Alexa es muy buena no tenemos que hacer prácticamente nada está todo muy hecho y muy fácil y muy organizado luego lo vamos a ver para poderlo hacer por otro lado si no queremos hacer eso podemos hospedarlo ese backend en donde queramos al final esto habla JSON y entonces es simplemente recibir parámetros JSON hacer lo que queramos y devolver un JSON que va a entender el servicio Amazon de Alexa es más complicado más que complicado es más trabajoso porque hay que hacer más cosas manuales y al final lo tienes que desplegar y tienes que hacer cosas que de la otra forma te ahorras y como decía en el abstract de la charla si usas AWS Lambda básicamente todo esto es gratis porque en la capa gratuita de Amazon te dan estoy por aquí las notas los tiempos son 400.000 segundos de ejecución al mes gratis y eso son 111 horas de computación continuas y te dan además un millón de peticiones de peticiones a tu Lambda entonces básicamente para que os hagáis una idea la ejecución típica de un skill normalito que no haga muchas cosas suelen ser en menos de 100 milisegundos entre 100 y 200 milisegundos y luego te van cobrando en periodos de 100 milisegundos normalmente suelen tardar incluso menos entonces calcular de 100 en 100 milisegundos cuántas peticiones puede recibir tu skill y no tendrías que pagar nada por hospedarlo en Lambda así que para empezar yo es lo que recomiendo y es lo más fácil y lo más sencillo con diferencia estos son básicamente los pasos de muy alto nivel si queremos hacer un skill tendríamos que hacer la interfaz de usuario hacer el backend conectarlo para que uno se vea al otro y luego ya la parte de test de configuración personalización y la de publicación como veis básicamente todo menos el backend se hace en la parte de la interfaz de voz en el portal de desarrollo de Alexa como veis también funciona muy bien la retección porque de vez en cuando estoy diciendo la palabra mágica y no se está despertando el bicho porque está preparado también para que cuando tú lo digas en una frase sepa distinguir cuando es yo quiero que te despiertes y lo digo y cuando está simplemente diciéndolo funciona bastante bien y hablando de eso cómo lo detecta y cómo interactuamos con esto hay que decir lo primero es una white word que no puede ser en este caso puede ser Alexa Echo, Amazon o Computer cualquiera de las cuatro no puedes poner lo que a ti te dé la gana no puedes decir pues es que yo quiero que se llame María pues no puede ser esas son las palabras que detecta luego si es una si es una petición eso del tiempo de la hora del tráfico de la música lo dices ponme esta música y ya está y cuando quieres ejecutar un skill tienes que utilizar una frase inicial que puede ser abre, pide, pon, dame está preparado para aceptar muchas cosas también en función de cómo hablamos en español y luego el nombre del skill en este caso este es el skill que yo hice y con el que me regalaron este chisme en frases de películas que es el que voy a enseñar los voy a enseñar y voy a enseñar luego el código es un skill muy chorra hace tiempo cuando estuve probando el SDK en inglés hice un igual en inglés y lo que hacía además era comunicarme con un API por ahí que encontré un API Jason que me daba frases famosas de películas luego quise hacer lo mismo en español pero no encontré o no fui capaz de encontrar un API que me devolviera frases de películas en español así que básicamente me piqué unas cuantas a mano y las puse en la aplicación a fuego y luego vamos a ver el código entonces si lo queremos probar pues básicamente Alexa abre frases de películas está levantando el anda por primera vez bienvenido a frases famosas de películas me puedes pedir una frase famosa dime una frase famosa aquí tienes una frase famosa de la película el mago de Oz tengo el presentimiento de que ya no estamos en Kansas como veis una chorrada pues con esto me han regalado el chisme aprovechad ahora porque cuando lanzan en un nuevo país tienen muchas como al final lo que quieren es que haya skills y skills tienen muchas ofertas de estas para desarrolladores en plan pues si haces tu skill antes del 31 de diciembre y te lo aprueban que eso es otro dolor y luego hablaremos le mandas la petición y te dan un código y te lo compras o sea te lo compras te lo mandan gratis como veis el skill no hace nada pero bueno y además tiene otra forma de interactuar es por ejemplo esto la última parte el enunciado ese utterance son lo que queremos que haga nuestro skill en mi caso ese skill solo hace una cosa que es decirte frases pero podemos hacer skills que tengan 17 opciones todo lo que vosotros queráis entonces tenéis dos opciones la que os he enseñado antes es digamos ejecutas el skill te da la bienvenida y luego le dices lo que quieres hacer o la otra opción es si quieres se lo puedes decir todo en una frase si sabes lo que quieres hacer para evitar el paso intermedio entonces le podríamos decir Alexa pide a frases de películas una frase aquí tienes una frase famosa de la película Casablanca siempre nos quedará París como veis ahora se ha ejecutado muchísimo más rápido porque esa lambda ya estaba levantada y AWS la mantiene levantada durante X tiempo y luego ya si ya dejas de hacer repeticiones en no sé cuánto digamos que la para pero aún así aunque esté levantada no está levantada está como cacheada de alguna forma pero esta ejecución solo ha costado 100 milisegundos ¿cómo reconoce esto? ¿cómo funciona un poco así? básicamente recordad que Alexa es el cloud de Amazon ¿vale? estos cacharros no tienen nada entonces lo que están haciendo constantemente es mejorar con el este el famoso el NLU que es lo que realmente entiende nuestro habla lo está mejorando constantemente de toda la gente cuando lo lanzaron en España dijeron que reconocía todos los acentos yo no lo he podido probar yo soy de Madrid tengo mi acento madrileño pero no lo he podido probar con gente a lo mejor con acentos a lo mejor más complicados a lo mejor alguien un acento andaluz que sea muy cerrado o murciano o tal a lo mejor funciona ellos dicen que funciona si luego hay aquí alguno de algún sitio que tenga así un acento tal y quiere venir a probarlo luego hacemos una prueba al final a ver si lo reconoce y luego la otra clave cuando hacemos un skill es el modelo este con el que lo entrenamos al final esto es otra vez como algo de no deben tener algo como un machine learning es lo que está siempre de moda y tú cuando cuando vas a crear tu skill defines un JSON en el que tú entrenas ese modelo para que él pueda reconocer los comandos que tú le quieres decir y este es un ejemplo muy pequeñito un fragmento de ese modelo de esta aplicación que he hecho y tenemos básicamente por ejemplo aquí veis los samples aquí lo que hay que pensar es ponernos el gorro de cómo va a interactuar nuestro usuario con nuestro skill para cada una de las opciones que queramos ejecutar entonces como veis son variaciones distintas de la misma cosa dime una frase dime una frase feliz de película cuéntame una frase famosa dime otra podéis poner o debéis poner tenéis que poner tres, cuatro, cinco ejemplos y ponéis más mejor tampoco hay que pasarse porque a partir de esto ellos ya saben construir el modelo y ya como que infieren el resto si algo se parece a esto lo detectan luego tenemos los slots que aquí está vacío los slots sirven para definir variables en este caso cuando yo le pido a mi skill una frase famosa solo le pido eso pero imaginaos que yo le quiero decir algo en plan mi color favorito es rojo pues en color en ese slot definiría una variable color y pondría unos cuantos ejemplos rojo, azul, verde, amarillo y luego en las frases pondría mi color favorito es $color de tal forma que cuando yo como usuario diga mi color favorito es rojo ellos lo saben matchear con esa frase y lo que me van a hacer cuando el servicio de Alexa de la nube llame a mi backend en la variable color me van a pasar el color real que ha dicho el usuario y a partir de ahí hago lo que considere no en color sino en mañana en una semana Madrid, Londres o París y de hecho para las cosas más comunes tienen enumerados ya como definidos no tienen tipos de pues eso colores, ciudades números países meses del año días de la semana de tal forma que no los tienes que poner tú simplemente dices esto es de tipo amazon.no sé cómo se llama day of month por ejemplo o day of week o cosas así y ellos ya te lo ponen y tampoco si no lo tienen tampoco tenéis que poner tantos imaginar colores con que le pongáis probablemente 6 o 7 ellos ya saben que esos son colores y te va a reconocer muchos muchos colores sin tener que poner ahí una lista de 58 colores y luego la parte final es este name este quote intent y esto es básicamente es el comportamiento lo que queremos que hagamos y esto es lo que enlaza el front y el back cuando nosotros decimos una frase dime una frase famosa lo machean y ese quote intent es lo que nos va a decir lo que nos va a llegar al backend lo que nos va a mandar el servicio Alexa es el usuario está ejecutando quote intent y si tuviera parámetros también nos pasaría y nosotros a partir de ese quote intent hacemos lo que consideremos en este caso pues sería mostrar una frase así que vamos a enseñar un poquillo de código para que lo veáis porque yo creo que se va a ver mucho más claro si os enseño el código ¿vale? esto es un proyecto este es el proyecto de las frases está en mi repo de GitHub así que luego tendréis el enlace y podréis jugar con él y podréis verlo y os lo podéis instalar en local en vuestra cuenta de desarrollo y podéis cambiar lo que queráis un archivo Gradle tiene un par de plugins básicamente el archivo del SDK de Java login y luego tengo un plugin aquí que es súper útil oh perdón 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 ahora sí venga empezamos bueno pues eso el proyecto el build grade ¿veis la fuente por atrás? ¿un poco más grande? venga tiene aquí el SDK de Amazon el login como he dicho es Java Java 8 y tengo aquí un plugin bastante chulo que lo que me permite es usar AWS directamente aquí esto lo que me permite es directamente con una tarea en este caso Gradle desplegar mi función blanda defines en qué región lo quieres desplegar esto lo que va a buscar para que funciones en mi punto ese nunca me acuerdo AWS creo que es aquí hay un credencial que no voy a enseñaros donde ponéis vuestras credenciales y básicamente el plugin lo utiliza y entonces esto lo que me permite es definir directamente aquí una tarea una tarea deploy este es el nombre de la función blanda que se va a crear si no existe y si existe la actualiza este es el punto de entrada digamos que sería nuestro main y luego el role que este es el básico runtime java 8 memoria y tamau la memoria realmente no es que esto vaya a consumir 512 megas de memoria consume bastante menos lo único que cuanto está un poco asociado cuanto más memoria le es al lambda más rápido se va a ejecutar entonces tienes que buscar un poco un equilibrio para esto realmente da un poco igual ponerle tanta porque porque ejecuta ejecuta bastante rápido y luego que más tenemos pues este es el punto de entrada el quotes stream handler y como veis vamos a hacer la ponte más grande extiende desde esta clase que es una clase del SDK de Amazon y no tienen realmente nada me voy a crear un skill y voy a añadir handlers que son los manejadores de los distintos eventos que yo voy a que yo voy a antes de eso os voy a enseñar esto este es el modelo ¿vale? este es el fragmento que os he enseñado antes y luego como veis aquí hay el invocation name con el que tú arrancas a tu skill y hay tres que siempre hay que definir y son Amazon punto cancela ayuda y stop esto de aquí no es obligatorio eso es un es un bug que había cuando salió el SDK en beta en junio de este año mandabas el proceso de certificación y te llegaba un mail a los siete días diciendo tu proceso de certificación ha fallado porque cuando le decimos Alexa stop lo que nos dice stop vamos a mutearla lo que nos dice es que nos devuelve una frase y yo y te mandan un enlace muy bonito a la ayuda de Amazon pinchas el enlace y te pone tu skill tiene que pararse cuando decimos para y cancela y tú lo decías y funcionaba y no hablaba nada de la palabra stop y yo probaba diciéndole stop y me había dado una frase y era como ¿y qué coño quieres que haga? si es un bug o sea en tu documentación ponéis que ponga cancela y para vosotros decís stop que no está documentado y no funciona entonces después de abrir tres cuestiones en soporte preguntar en los foros y tal dijeron si es un bug guiño guiño perdona de momento como workaround si los defines aquí el cancel y el stop que también son se pueden utilizar para los estos en español pues te funciona ahora en los skills nuevos esto lo podéis borrar no es necesario no lo borro realmente porque básicamente si modifico esto tengo que volver a enviar una petición para que vuelvan a reaprobar el skill y como no estoy cambiando funcionalidad y sigue funcionando en algunos casos no lo he hecho como veis por ejemplo el de ayuda no pasa nada tú le dices ayuda y te lo dice y este es lo que os he enseñado antes entonces estos son los manejadores que tenemos y los defines todos y son todos exactamente igual implementan request handler y tienes dos métodos uno es que devuelve el booleano si este manejador puede aceptar ese tipo de petición o no y el de abajo es lo que haces cuando esto lo acepta y muchos son copiar y pegar o sea este le vais a poner en todos el launch el cancela el session y estos son los obligatorios el gel también lo tienes que poner o sea al final toda la lógica está en este ¿qué haces? ¿cómo sé si es el de tipo launch? o sea lo que hace cuando se ejecuta pues así comprobando que el tipo sea esta clase y como veis este es el texto que dijo cuando lo abrí antes bienvenido a frases de película me puse una frase famosa y aquí lo construyes este es el texto lo pones aquí este simple card es para que se vea en la aplicación móvil y en tanto la web como en la móvil el speech el reprompte es porque si tú abres un skill y te quedas calladito un rato al rato él te vuelve a decir otra vez en este caso yo he puesto la misma frase y te puedo dar la bienvenida podéis poner otra y podéis decir no me has dicho nada por favor puedes pedirme una frase famosa y lo envías y con esto ya estás respondiendo a las peticiones de digamos de bienvenida y el resto son iguales ¿qué hago cuando se cancela? pues cuando es un stop o es un cancel o no hay intent lo que digo es adiós y termino la sesión así de sencillo ¿qué hago con el session ended? exactamente igual ¿qué hago con el help? pues lo que digo es si el usuario está dentro del skill y dice ayuda pues le dices eso ¿me puedes pedir una frase? y el último que es el que tiene un poco la lógica que tampoco tiene mucha ¿cuándo se ejecuta esto? cuando recibo quote intent este nombre que es el que tenemos definido aquí ¿vale? aquí es donde estamos enlazando el front y el back cuando recibo esto se ejecuta y lo que hago es llamo a mi servicio que ahora os enseño de cuotes la pongo por consola y la pongo aquí tienes una frase famosa de la película tal y este es el texto construyo la respuesta y termino y como veis el servicio de cuotes no os he engañado están aquí jarpodeadas unas cuantas y ya está en la versión en inglés esto llamaba un API y lo obtenía en JSON pero no he encontrado ninguno en español pero a partir de aquí podéis hacer todo esto ya es código Java podéis usar Groovy podéis usar Kotlin podéis usar realmente cualquier lenguaje del JOM y hacéis lo que os dé la gana esto lo podéis podéis comunicarlo con vuestro backend o con vuestro sistema de monitorización y que os diga cómo están los servidores y como veis aquí tengo dos frases comentadas el del resplandor no voy a hacerte daño Wendy solo voy a arrancarte tu cabeza y la jugada aquí está el JPKJ y joder esto es lo que pasó veis que hay unas cuantas frases ¿no? y se coge una aleatoria pues durante el proceso de certificación salieron estas frases y lo que me dijeron era me lo rechazaron otra vez diciendo este skill tiene frases ofensivas entonces las comenté y ya está lo que os voy a hacer ahora para que veáis un poco cómo es esto voy a comentar todo y lo que voy a hacer es crear simplemente una nueva cuota vamos a poner aquí pues que la peli se llama Comic Con 2018 y el texto de la de la de la la cuota famosa pues es por ejemplo la charla de Iván es la mejor y vale este es el esta es la función que está sirviendo ahora mismo este skill en producción entonces no voy a machacar esta lo que voy a hacer es poner aquí Comic vale es uno nuevo y entonces directamente lo que vamos a hacer aquí es grade el W esperemos que la wifi funcione deploy esto como veis depende de build que a su vez depende de shadowyard o sea básicamente lo que está haciendo es creando un fatyard de toda mi aplicación y subiéndolo con el plugin este de Amazon subiéndolo a a mi cuenta de de lambda como veis está diciendo aquí 404 porque básicamente este skill no existe entonces como no existe pues lo voy a crear ahora está subiéndolo y ya está subido vale ya está ya está ahí entonces ahora si nos vamos al portal de desarrollo aquí a lambda lo que vamos a ver es que hay una una nueva función que se ha creado hace 10 segundos que es Alexa frases y aquí ya estaría nuestro código esto lo podemos hacer vale desde el apartado anterior si le damos aquí a nueva función seleccionamos java lo hacemos todo pero es mucho más cómodo hacerlo automático porque esto luego lo puedes enganchar con donde sea y no te tienes que hacer clic 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 java 8 las variables de entorno la memoria a 512 megas que le puse el rol básico de ejecución aquí si queréis podéis subir un nuevo zip si lo construís a mano o un hard y aquí como veis esto está es el lambda esto va a mandar la información a los logs de que Amazon CloudWatch pero le falta un trigger para poder ejecutar entonces el trigger que elegimos en este caso es el de Alexa skill kit ahora lo vamos a configurar y por otro lado vale aquí estamos configurando el back y por otro lado desde la consola veis que aquí tengo frases de películas la versión live y hay otra que es la versión de desarrollo cuando te aceptan cuando te aceptan uno en live te crean automáticamente uno en desarrollo para que tú puedas seguir haciendo modificaciones entonces lo que estoy haciendo es modificar el desarrollo aquí es donde vais a crear la parte digamos la interfaz esa de voz de vuestros usuarios aquí es muy fácil ponéis el invocation name aquí como veis están todos los tipos los podéis rellenar a mano si queréis con las frases podéis crear uno nuevo todo clic 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 o también tenéis la opción de picaros el JSON a mano y lo subís aquí y ya está luego le das aquí a build model esto tarda un par de minutos te construye el modelo nuevo y a partir de ese momento ya tu skill está preparado para reconocer eso y desde aquí desde este portal no necesitas ni siquiera dispositivo físico en la opción de test puedes probarlo todo lo que quieras y no tenéis tampoco ni siquiera que esperar a que lo aprueben como todo está enlazado a vuestra cuenta de desarrollo aunque tengáis un skill en modo desarrollo en vuestro cacharro real funciona y podríais si lo queréis compartir con alguien y sin que esté publicado le podéis enviar una invitación para que esa persona lo pueda usar también cuando está en modo desarrollo y luego aquí tenemos el endpoint el endpoint tiene aquí dos cosas uno es la lambda donde se está ejecutando que como veis es esta entonces lo que voy a hacer es aquí a ver si lo encuentro aquí dos cosas una es perdón este es el skill el id de mi skill entonces lo voy a copiar y lo voy a poner aquí ¿vale? esto lo que significa es que este este lambda solo se puede llamar desde ese skill lo añadimos salvamos los cambios y aquí arriba vemos el id de la lambda entonces este me lo copio y lo pongo aquí sustituyo este que es el de producción pongo el de desarrollo ¿dónde está aquí el save? salvamos los cambios ¿vale? y ahora mismo Alexa abre frases de películas y dile que me diga una frase ¿está levantando la lambda? aquí tienes una frase famosa de la película con midconf 2018 la charla de Iván es la mejor acabamos de cambiar este habéis visto ¿eh? cinco líneas de código un grade del deploy y cambiar dos id esa id es muy fácil realmente crearlo luego desde aquí desde la opción de test muy bien de tiempo desde aquí lo podéis escribir lo podéis usar en el micrófono aquí no tenéis que decir el wakeboard aquí directamente podéis poner abre frases de películas hay que poner la tilde que si no luego no le gusta bienvenido a frases famosas de películas ¿me puedes pedir una frase famosa? y aquí tenéis el JSON este es el de entrada y este es el que responde el skill ¿vale? aquí tenéis por ejemplo frases famosas este es el texto y aquí abajo este sería el card ¿vale? lo que se ve en la aplicación tanto en la aplicación móvil como en la parte del portal esta sería la parte de Alexa ¿no? y aquí por ejemplo también podéis ver las frases y aquí veis el texto mira el factorial cuando hemos pedido el tiempo ¿no? todo esto todo esto mismo estos son los cards y en la aplicación móvil de Alexa también las tenéis ¿qué más? ¿qué más? básicamente eso es todo de momento por aquí entonces vamos a seguir y terminamos tal entonces bueno estuve haciendo esto y luego se me ocurrió estaba yo dando una vuelta ¿no? ¿sabéis esta forma de hablar que cambiáis las vocales por las ies si alguien sabe cómo se llama? puse esta pregunta en Twitter y alguien me dijo algo esto se llama me suena a que se llama minificar ¿no? yo dije no sé pero hay un nombre oficial si es que existe y la fundación BBVA respondió con ese enlace y se llama iotacismo ¿vale? es una modificación fonética por la cual un fonema cualquiera generalmente una vocal se transforma en i ¿vale? entonces esto no sé si conocéis esto de cuando alguien te dice una frase es que siempre llegas tarde a las reuniones y tú dices es que siempre llegas no cambiando por la i ¿no? entonces yo me puse ahí a pensar coño ¿y si hago esta gilipollez? esperad esperad Alexa abre mimifica mi frase bienvenido mimifica mi frase di mimifica y la frase que quieras que mimifique mimifica siempre llegas tarde a la reunión siempre jimmy stigil y ring y como veis aquí como veis aquí bueno lo estaba comentando veis que está live ayer durante la hora de la comida por fin después de tres intentos lo aceptaron y ya cuando lleguéis a casa todos los que tengáis Alexa os vais al portal de Amazon buscáis Alexa mimifica mi frase y ya os lo podéis instalar en vuestros cacharros y podéis jugar esta noche y hacer gilipollez perdón podéis hacer gracia con vuestros niños o con vuestra familia y luego lo que os voy a enseñar aquí muy rápido en CloudWatch veis que se guardan se guardaban los logs a CloudWatch entonces tenemos aquí en los logs ¿dónde está? este por ejemplo el mimificador y la gente ya después de que lo aprobaran ayer la gente por aquí ya empieza a usarlo yo no sé cómo descubren que hay skills nuevos tan rápido y si te metes en el log ven las frases que dice la gente los calcetines lisquilcitinis siempre llegas tarde mi casa está a la playa me quisiste litilli es una tontería ¿vale? pero bueno ¿por qué no? como digo ya lo tenéis ahí está live desde justo ayer y lo podéis instalar entonces así terminando para el resumen es muy fácil hacer skills y desplegarlos yo os enseño la parte java que es la que conozco la parte de javascript incluso creo que se puede copiar el index.js como se llame incluso desde la parte del portal de Alexa se puede poner ahí el proceso de certificación es un dolor es una mierda tú lo mandas rellenas todo y te dicen en 5 días laborables te decimos algo en mínimo 5 días laborables ¿vale? entonces pasan 5, 6, 7 y te llega un mail diciendo te hemos rechazado el skill por esto, esto y esto en el primer caso de este era porque cuando decía la frase no terminaba la sesión se quedaba esperando ¿no? entonces hay que terminar la sesión vale, pues la termino corriges la gilipollez esta el bug pequeñito en 10 minutos lo vuelves a enviar y esperas otros 6 días hasta que te vuelva a llegar el mail y te vuelva a llegar el mail tu skill ha fallado la certificación por tal ¿qué se me había olvidado esta vez? la ayuda había copia y pegado el mensaje de ayuda entonces cuando le decías ayuda te decía la bienvenida lo vuelves a cambiar y esperas otra vez 7 días y ayer lo estaba comentando con algunos compañeros y les decía estamos ya en el límite o me mandan ya pronto el mail te lo hemos vuelto a rechazar por o me mandan ya el mail te hemos aceptado el skill y justo ayer después de la hora de la comida ya viene el mail el móvil ya viene el móvil el email de tu skill is now life así que por fin pero vamos pensadlo si alguna vez queréis certificar algo echadle 3, 4 semanas porque básicamente probablemente a la primera sea muy difícil que lo consigáis y cada vez que cada intento son una semana mínimo de esto no sé por qué Amazon tarda tantísimo en certificar las cosas ¿qué más? la interfaz de voz una interfaz de voz no nos cambia la vida ¿vale? hace las cosas más fáciles pero no es una revolución de algo que no podamos hacer ahora excepto bueno lo de las IS pero el resto no te está cambiando la vida realmente lo estamos haciendo con el móvil lo estamos haciendo levantándonos y yendo al sitio físico a dar un interruptor pero hace las cosas más fáciles imaginaros por ejemplo en la cocina ponéis temporizadores o estáis siguiendo una receta y tenéis las manos manchadas porque estáis cocinando y estáis ahí con las manos manchadas con el móvil pues se lo dices de voz y es mucho más cómodo yo lo utilizo mogollón por ejemplo para música es muy cómodo decirle ponme esto de Spotify y y o cambio una canción o lo que sea eh yo creo que esto al final es un mercado nuevo los asistentes de voz en Estados Unidos en el caso este de Alexa lleva más tiempo pero tienen que madurar todavía y tienen que llegarse a ver usos tiene que ver si se puede monetizar de alguna forma y tiene que básicamente que madurar un poco para ver que si realmente podemos hacer algo útil con esto o es simplemente un poco una chorrada que que bueno que está bien pero que tampoco es que vaya a ser aquí la pera lo bueno es que los dispositivos son baratos realmente y accesibles eh no voy a hacer publicidad pero estamos en Black Friday entonces eh este creo que cuesta 100 pavos ahora está rebajado a 60 y la versión moderna de este vale este es el antiguo el que este no lo venden aquí esta es la versión 2 del Ecodot la versión 3 que es la que venden en España que entiende español vale creo que ahora está rebajado como a 30 euros o algo así igual que el Google Mini el Home Mini o como sea entonces si realmente no sabes si esto te va a convencer o no por un importe que realmente pues 30 o 40 euros no es sabes a lo mejor gastarte 100 y pico euros en esto y dices es que ya me duele más pero por gastarte 30 o 40 euros lo puedes tener ahí y si realmente es útil o no pues bueno si no es tan útil no estás digamos tirando 300 pavos a la basura eh como si te compras por ejemplo el de Apple y básicamente eso es todo como digo el código está el código está publicado el de este skill voy a tuitear luego tuitearé las slides si tenéis como 30 segundos en esa URL de ahí arriba bit.ly commit y en ese QR hay un Google Form anónimo o sea dad feedback en la web de la conferencia que está siempre bien para los feedback para los speakers que deis feedback si os ha gustado y si no y esto es igual es otro formulario en el que hay 4 preguntas es anónimo se tarda 30 segundos en rellenar entonces os agradecería si me dais algo de feedback si os ha gustado me lo decís si no os ha gustado pues también me lo decís es anónimo y podéis decir lo que os ha dado la gana no sé si a lo mejor tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas luego acordaros de coger chapas y pegatinas y demás si queréis por aquí bueno voy a seguir por aquí durante el resto del día o sea que luego podemos hablar ahora viene el coffee break así que si queréis hablar con más calma también podemos hablar tengo la duda por ejemplo en el caso de que tengas una alesa en casa ¿cómo cubres el tema de las distancias? porque si lo tienes en el salón y estás en la habitación funciona sorprendentemente bien este por ejemplo que tiene 7 micrófonos yo lo tengo en mi despacho y estoy en el pasillo a mitad de camino y funciona funcionan muy muy bien e incluso a veces hablas bajito y ves que el chisme se despierta así que hombre si al final a no ser que tengas una casa muy pequeñita y lo pongas en el centro no te va a cubrir toda tu casa a lo mejor necesitas más de uno pero los micrófonos omnidireccionales funcionan sorprendentemente muy muy bien y a través del móvil no te puedes comunicar con alesa sí yo lo que pasa no le tengo dado los permisos pero creo que puedes activar para que tu móvil igual que es pues si tienes un Android detecte lo que hay Google creo que también podría detectar el Alexa y si no desde la aplicación móvil también puedes hacer las cosas gracias si la dices yo la repito si queréis para que se grabe ¿Pueden desarrollar skills privadas que se ejecuten solo en mi casa o en mi oficina? se pueden desarrollar skills privadas que se ejecuten solo en mi casa o en mi oficina cualquier skill que no esté enviada a aceptación y que no haya sido aceptada es privada por defecto solo la puedes instalar tú en tu dispositivo que en tu cuenta si la quieres usar en tu empresa lo único que tienes que hacer es compartirla darle digamos acceso beta a otro usuario te creas un usuario de tu empresa le das acceso beta y la instalas en el eco que tengas en tu empresa y eso no es mientras que no pase de la certificación y como tú no lo quieres que sea público nunca la vas a enviar se queda simplemente siempre privado para ti y para tu empresa ¿cómo maneja el tema de tener varios usuarios? ¿cómo maneja el tema de tener varios usuarios? cuando cada vez que un usuario o sea Amazon sabe que tú eres un usuario y que él es otro entonces básicamente crean una sesión nueva y a ti en la información que te mandan tienes acceso a una especie de session ID o de user ID de tal forma que tú en tu aplicación podrías saber que tienes dos usuarios o que tienes en usuarios distintos para decirle hola Antonio hola Juan y hola María una pregunta ¿es un skill un idioma o tiene alguna forma de que un skill sea multi idioma? es multi idioma cuando creas un skill le dices el idioma el primero que quieres crear pero luego desde la interfaz puedes decirle quiero añadir otro idioma no lo he hecho pero entiendo que básicamente cuando elijas el otro idioma tendrás que poner el otro JSON con las frases en el otro idioma y a partir de ahí empiezas a reconocer dos y luego tú en tu backend creo que te mandan la información del idioma entonces tú lo que tendrías que hacer es ver pues bueno si me llama español este intent respondo esto y si me lo llaman en inglés es otro ¿hay temas diferentes de versiones? yo la verdad es que he hecho dos cositas así tampoco he hecho mucho en principio no porque todos los cacharros tienen todos hablan entonces lo único que si tú envías información del card el card que habéis visto se ve en la web y se ve en el móvil y aquí no se ve si tuviera el cacharro que tiene pantalla se vería ahí entonces yo creo que creo que no tienes que hacer nada tú envías toda la información que tengas y si el dispositivo no la puede ver porque no tiene pantalla lo omite pero si tiene pantalla lo muestra creo que en ese sentido es bastante fácil para el desarrollador no tener que hacer ahí muchísima lógica en función de dispositivos ¿puedo dejar que distingue la voz de personas diferentes? no lo sé no lo sé si se puede hacer o si está creo pero no me hagas muchísimo caso que la versión en inglés creo que sí lo permite y la de español no estoy muy seguro de todas formas la documentación debería venir pero no lo sé ahora mismo en principio yo creo que ahora mismo cualquiera que diga Alexa no sé qué le va a funcionar y ya está ya venga la última básicamente era porque estaba logándolo entonces para ver para el debut probablemente lo que voy a hacer es como ya puedo cambiar el backend sin tener que tocar el front lo que haré será quitar el log para no verlas porque realmente tiene sentido de hecho tiene toda la razón como no lo había pensado y como no estaba me pilló ayer y cuando estaba aquí pues tampoco lo he podido cambiar pero sí que es cierto que lo debería quitar porque es una pues es información sensible pues nada muchas gracias a todos y si queréis más sigo por aquí gracias aplausos y si queréis más y si queréis más